Hay mucha gente que dice que hace que nace sabiendo la frase con que decir Hay mucha gente que snifa ciudades del polvo que suelta las flores de mi jardín Hay mucha gente que dice que hace que nace sabiendo la frase con que decir Hay mucha gente, muchas religiones, todas miran al cielo como el porvenir Hay mucha gente que dice, hay mucha gente que dice que deja el hachis Hay mucha gente que dice que vive en Madrid Hay mucha gente que dice que son poetas Los que recitan con tablet y móvil y no de cabeza Hay mucha gente que dice que son poetas Los que recitan con tablet y móvil con papel y boli con una libreta Hay mucha gente que dice que hace que nace sabiendo la frase con que decir Hay mucha gente, muchas religiones, todas miran al cielo como el porvenir Hay mucha gente que dice, hay mucha gente que dice que deja el hachis Hay mucha gente que dice, hay mucha gente que dice que nace en Madrid Hay mucha gente que dice que son poeta Los que recitan con tablet y móvil y no de cabeza Hay mucha gente que dice que son poetas Los que recitan con tablet y móvil y no de cabeza Hay mucha gente que dice que son poetas Los que recitan contables y móviles, con papel y boli con una cerveza Hay mucha gente que dice que son poetas Los que recitan con papel y boli y no dejan verla Hay mucha gente que dice que son poetas Los que recitan con papel y boli, con papel y boli, con papel y boli Y no dejan verla